Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina, a cocina fina. Hoy chicos les tengo preparado algo delicioso. Vamos a hacer salmón, pero el salmón lo vamos a hacer como unas tortitas pequeñas, como unos patties de cake de salmón. Y la verdad que esta receta está deliciosa, no se la puede perder. Enseguida les enseño cómo hacerlo. Y bueno amigos, seguimos cocinando en cocina fina. Ahora déjenme enseñarles qué es lo que vamos a hacer ahora. Hoy voy a hacer una dinámica diferente. No les he mostrado los ingredientes, pero por supuesto los ingredientes van a estar al final o al principio del video. Hoy como estoy sola, entonces la dinámica es diferente. Vamos a sofreír los vegetales. Y yo le voy a ir diciendo qué vegetales son los que tengo. Le colocamos un poquito de aceite de oliva. Vamos a empezar con la cebolla. Aquí tengo pimiento rojo y amarillo que le va a dar un color espectacular. Y aparte un sabor delicioso. Tengo perejil. Y acá tengo apio, lo que le llaman en inglés celery. Vamos a sofreír. Más o menos los vamos a cocinar como alrededor de 5 minutos. En lo que ellos sueltan su sudor. Y se ponga clarito el color de la cebolla. Y esta receta es muy sencilla de hacer. Es saludable también. Lo seguimos mezclando. Vamos a subirle un poco la temperatura. La temperatura no puede estar ni muy baja ni muy alta. Tiene que estar mediana. Ok, seguimos revolviendo. Me gustaría saber cómo lo harían ustedes. Si ustedes han probado hacer esta receta antes. Sería bueno que me comentaran. Déjenme su comentario. Yo me gustaría saber también qué tipo de recetas les gustaría ver saludables de todo un poco. Déjenme su comentario. Déjenme saber si le gustan las recetas. O qué de nuevo podemos hacer. O usted mismo me puede sugerir, enseñar algo que tal vez yo no sé. Sí me gustaría saber sus comentarios. Ok, seguimos mezclando. Vamos a colocarle sal y pimienta al gusto. Inclamos un poquito. Aquí tengo alcaparras. Vamos a colocarle alcaparras también. Que le va a dar un sabor así un poquito saladito. Pero no le va a quedar pues salado, ¿no? Le da un sabor diferente. Seguimos mezclando. Y ahora vamos a agregar. Aquí tengo este sazón que es solo para marisco. Usted puede usar el Old Bay que es para marisco. Seguramente usted lo ha visto en el supermercado. Este no es Old Bay el que estoy utilizando. Pero es para marisco también. Pero puede utilizar Old Bay que ese es muy bueno. Le da un sabor riquísimo a los mariscos. Bueno, seguimos mezclando. Vamos a agregarle también salsa inglesa. Alrededor como de una cucharadita. No mucho para que no le quede ácido. Me gustaría saber también que les gusta más a ustedes. Si que yo ponga la receta. Se las muestre todos los ingredientes. Como lo he hecho anteriormente en los otros videos. Sugerencias para saber que es más fácil para usted. Como le digo, este video es un poquito diferente a lo que he hecho anteriormente. Ahora vamos a agregarle el Dijon mustard. Esto lo ocupo muchísimo. Le voy a colocar dos cucharaditas. Y le va a dar un sabor delicioso. Si usted se fija, la mayoría de mis recetas tienen el Dijon mustard. Y la verdad que va bien con todos los mariscos. Con el pescado. Con todo lo que tenga que ver con mariscos. Cualquier tipo de pescado le va bien ese ingrediente. Queda delicioso. Bueno, ya los vegetales ya están. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que se enfríen un poco. Por alrededor de unos 10 minutos. Y vamos a agregarle los demás ingredientes. Para ya hacer el resto de lo que queda de la receta. Y enseguida les enseño. Y bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a colocarle el aceite de oliva al salmón con una brochita. Si no tiene brochita, no importa. Puede agregárselo así encima y se lo pone con la mano. No le coloque mucho porque ya el salmón tiene su propia grasa. Vamos a colocarle sal. Y ahora lo que vamos a hacer es a colocarlo en el horno a 350 grados Fahrenheit. Por alrededor de 15 minutos. Y bueno amigos, continuamos acá enseñándoles cómo van a quedar las tortitas de salmón. Ok, ahora que ya tengo cocinado el pedacito de salmón. Esto es más o menos como una libra. Ok, después que lo cocinamos de 15 minutos. Lo que van a hacer es que con un papel de aluminio van a taparlo. Y lo van a dejar reposar por 10 minutos. Después lo van a colocar en la refrigeradora o en la nevera. Por alrededor de 30 minutos. Para que se ponga firme. Y sea más fácil hacer las tortas de salmón. Ok, bueno y continuamos. Ahora lo que vamos a hacer. Déjenme mostrarle. En una taza así como esta. Vamos a colocar el salmón. Y vamos a desmenuzarlo. Ok, que quede desmenuzado. Ya está frío aquí. Después que lo dejó alrededor de 30 minutos en la refrigeradora. Seguimos desmenuzando. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar todos los vegetales. Ok. Es súper sencilla como les dije. Y vamos a agregar ya los ingredientes que se necesitan. Ahora que ya los tenemos desmenuzados el salmón. Entonces vamos a agregar los vegetales que cocinamos temprano. Ok, vamos a colocárselo. Hay que esperar también que los vegetales se enfríen. Porque lleva huevo y no queremos que lo caliente vaya a cocinar los huevos. Ok. Déjenme mover un poquito esto para acá. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar y vamos a ponerle la mayonesa. Uy, huele riquísimo. Vamos a mezclar un poquito. Ahora que ya tenemos acá mezclado. En un sartén vamos a cocinar el pan. Vamos a tostar ahora el pan rallado. Lo vamos a tostar un poquito para que quede un poco crujiente. Ok. Y vamos a tostarlo por alrededor de unos dos minutos. Bueno, y aquí seguimos cocinando. Ahora ya tengo acá el pan molido, como pueden ver. Ya lo cociné por dos minutos. Tiene que quedarle un poquito crujiente. Que no se les vaya a quemar. Tiene que coger un color doradito. Ok. Ok, ahora vamos a agregar el huevo. Dos huevos tengo aquí. Vamos a mezclar un poquito. Y ahora vamos a agregar el pan rallado que tenemos aquí. Seguimos mezclando. Ahora lo que voy a hacer es hacer las tortitas, ok. Tengo un sartén así como este. Ahora cogemos así. Más o menos un tamaño moderado, ¿no? Que le alcance en la palma de la mano. Le hacemos así. Si ve el tamaño. Es así como este tamaño. Y por supuesto, el huevo va a ayudar a pegar. Y lo vamos colocando aquí. Y así sucesivamente vamos a seguir haciéndolo. Vamos a agregar aceite de oliva. Y la vamos a ir colocando en el sartén. Como les dije anteriormente, vamos a cocinarla de 3 a 4 minutos. Bueno, amiga, amigos. Hemos llegado al final. Déjenme mostrarles cómo quedaron las tortitas de salmón. Huelen delicioso. Se les siente todas las especies que le puse. Las alcaparras. Y no sé si lo pueden captar acá en la cámara. Y voy a probarlo para ver cómo quedó. Vamos a ver. Aquí tengo ya una separada en un platito. Porque después le voy a tomar la foto. Se les siente el sabor a las alcaparras. Un poquito acidita. Saladita. Tiene un sabor delicioso. Y bueno, no olvide compartir este video. Hacer la receta. Por favor, déjenme un mensajito. Me puede escribir interno. O también me puede escribir a través de YouTube. Dejándome un mensaje si le gustó la receta. Y me gustaría que lo compartiera. Y que se suscribiera a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y que tenga un bendecido día. Y no olvide suscribirse a Cocina Fina. Nos vemos en la próxima.